Por segundo día consecutivo, las aguas estuvieron bastante tensas en el Congreso Nacional. En este caso, porque cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno solicitaron se investiguen. Varios ministerios vinculados con Joao Santana y su esposa, Mónica Moura, quienes guardan prisión por corrupción y lavado de dinero. Escuchemos en voz de Farideh Raful lo que piden. El día de ayer, nosotros depositamos ante esta Cámara de Diputados, conjuntamente con cuatro colegas del Partido Revolucionario Moderno, el diputado Agustín Burgos, el diputado Robinson Díaz y el diputado Francisco Paumino, hemos depositado un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados pueda crear una comisión de investigación especial a contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia de la República Dominicana. Y la Dirección de Comunicación, Dicom, durante el periodo 2012-2016, a las empresas vinculadas a Joao Santana, asesor de campaña de Presidente de la República Dominicana, tanto en su primera campaña electoral como en la reelección presidencial, su esposa, Mónica Moura, y las dos empresas vinculadas con estos dos nefastos. Hemos iniciado una investigación desde hace meses solicitándole también a unos cuantos ministerios que nos entregaran la documentación que tiene que ver con las contrataciones que se hacían en el Estado Dominicano a estas compañías representadas por estos señores. La diputada también tronó en su cuenta de red social Twitter, donde publicó imágenes de los registros de contrataciones del Estado Dominicano con Joao Santana, quien según ella siguió recibiendo dinero del país aún después de su renuncia como asesor de campaña. Correcto. Y mostró una serie de documentos, de facturas, que yo creo que fortalecen el pedido de esta Comisión Especial de Alto Nivel de Investigación. Usted sabe que en el manejo del caso Odebrecht lo que hemos visto es mucho enfoque en el tema de los sobornos. Sin embargo, el cuestionamiento hacia Joao Santana y su relación con el actual presidente de la República y con otros líderes políticos... Sí, el partido oficial. Exacto. El partido oficial, el partido de la liberación dominicana, ha sido dejado a un lado cuando comprendemos que debería ser investigado porque cuando se llevó a cabo el proceso en Brasil con Odebrecht, el caso de Lavallato no era solamente con la empresa y los sobornos. Claro, porque hay que descubrir el origen del dinero. Él está pagando las consecuencias. Él también se ha encontrado culpable en el proceso. Tú recuerdas que aquí se debatió el tema de quién pagaba a Joao Santana. Y en aquella ocasión se saldó, se cerró ese debate con un grupo de empresarios indeterminados que indicaron que los pagos eran realizados por el sector privado, que ni el partido oficial ni el gobierno había generado pagos hacia Joao Santana. La presentación de estas facturas, le voy a leer solamente el detalle de una que me parece increíblemente monstruoso. Abono a factura número 13, pago total de la número 11 por la realización de campañas publicitarias, control remoto y colmado, conejo, ojo en la espalda, marciano y casco mellizo. Esa es la descripción de los anuncios. La fecha fue en agosto del 2016. Aquí tengo como 14 facturas que van desde el millón de pesos a esa suma de 24. Hay de 23, de 15, de 12, de 13 millones de pesos. Pagos del presupuesto nacional. Entonces, podríamos decir que esta fue la extensión del contrato con Joao Santana de asesoría de marketing y publicidad durante la campaña que se transformó en un contrato de asesoría estratégica de comunicación durante los años de gobierno del presidente Danilo Medina y hasta la segunda campaña electoral, porque recordemos que él salió en medio de la campaña del 2016, requerido por la justicia brasileña. Entonces, esto es hecha por la borda la idea de que algún pago salió del sector privado. Eso no es verdad. Claro que sí, claro que sí. Porque ni conocían a Joao Santana. Y como tú bien mencionas, Homero, es una persona, y lo decíamos al inicio, que está llevando a cabo un proceso judicial en Brasil y que sabíamos asiduamente visitaba la República Dominicana para esos servicios que fueron reconocidos por parte del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, por eso es que nosotros nos sorprende el manejo que ha tenido en el Ministerio Público, este caso en específico, por seleccionar qué se va a tratar, cómo se va a tratar y cuándo se va a tratar. El caso no es Odebrecht, el caso es Lavallato, y Lavallato no es solamente los sobornos, es las sobrevaluaciones, es la relación que se tenía con las figuras políticas a través de Joao Santana y su asesoría. Es la mordida, es el lucro desmedido del sector privado que ha participado en estos proyectos. Ese es el problema, y esa información que tú suministras y que lo hizo en esta ocasión, Farid de Raful, pues es bastante importante, y sabemos que nuestras autoridades judiciales lo tienen. Y hay algo peor. Porque si ella lo tiene, ellos lo tienen. Claro, por Dios todo. Hay algo peor, y es que hay pagos posteriores a la salida de Joao Santana. Entonces, se ha sospechado en la República Dominicana que el silencio, el blanco que ha existido en las declaraciones premiadas en Brasil se debe a que el cliente de la República Dominicana sigue siendo importante, tanto para la generadora del acto de corrupción, la firma Odebrecht, como para todos sus relacionados. Es el único país donde todavía están generando dinero, y eso provoca que en las delaciones premiadas no salgan los nombres de los verdaderos responsables de este gigantesco acto de corrupción en contra de los recursos públicos. Se le paga dinero y hay que conservar la cajita registradora de la República Dominicana y silencio. Si se le dejara de pagar, usted puede estar seguro que pasaría lo que pasó en Perú, que denunciaron hasta el gato. Y sorprende que Joao Santana siga recibiendo, bueno, recibió pagos luego de esta fecha, como también nos sorprende que Odebrecht continúe pues dando servicios a la República Dominicana. Esas son las incoherencias de nuestro país. Así es.